El otro día estuve en San Justo, en un almuerzo. Comerciante de San Justo. Comerciante, medio. Me dice... Un chico trabajó conmigo el año pasado, un año. Su salario era 75 mil pesos. Un buen salario para aquella época, un año atrás. Me hizo un juicio. Yo soy contador público. Un salario por año trabajado el mejor de los últimos 10 años. Agregar el preaviso, agregar las vacaciones, no pagar. Agregar eso. Explícame cómo de 75 mil pesos pasó 1 millón 500 mil pesos. Entonces te dice el comerciante. Me dice, yo no tengo 1 millón 500 mil pesos para pagarlo. Estuve el otro día en Quilmes. Me agarró un comerciante. Me dijo, Santini, me hicieron un juicio. Yo tenía un chico que trabajaba, ganaba 75 mil. ¿Escuchá este número? 75 mil pesos por mes. El chico. Trabajó un año. Se fue. En juicio. Bueno, contador público. Un salario por año trabajado el mejor de los últimos 10 años. Sumale el preaviso, sumale las vacaciones. Sumale todo lo que le tiene que sumar. Según la ley. Según la ley. No puede ser 75 mil pesos, un millón y medio. Todo lo que le셨어요. لا. Eso sí. Gracias por ver el video.